El buen momento del ciclo montañismo rojo y negro continúa y en la segunda válida de Copa Colombia se revalidó con el pamplonés Ricardo Mantilla y su compañero John Montejo, quienes volvieron a ser el 1-2 en la categoría Pro Senior en Cota, Cundinamarca. Gracias a Dios, después se corrió y se consiguió un primer lugar a nivel nacional, el cual por mi parte me pone bastante contento y con muchas ganas de ir trabajando. Ricardo tiene 24 años y es estudiante de gestión empresarial en la institución ISER. Alterna su formación vocacional con su otra pasión, el ciclo montañismo. Tiene siete años vinculados en la disciplina, pertenecientes al Club Selva Húmeda de Pamplona. Dos podios suman la temporada. Bueno, las condiciones de la pista, unas condiciones bastante duras. Una pista muy exigente física y técnicamente, pues tenemos que tener en cuenta que es la pista que en 15 días se va a correr el Panamericano en Colombia. Entonces es una pista que tiene toda la exigencia física del Coast Country. Muy, muy exigente y muy bonita. Aunque él y sus compañeros tienen muchas condiciones, en 2014 no pudieron asistir a todas las válidas de Copa. Por consiguiente, se perdieron la oportunidad de luchar por el cupo en selección nacional. Ricardo es especialista en Cross Country. Sí, se trata de un tipo de terreno el cual tiene mucha curva, mucha bajada, muchas piedras, rocosas, saltos, bastante clínica. Todos los informes de estapados ya cuentan de mucha exigencia, como lo son los vuelos, como lo es pasar entre piezas, pasar entre palos, con curvas bastante exigentes. Ahora lo que se viene es mayor exigencia en los entrenamientos, pensando en Juegos Nacionales. Es como la prioridad, es como la meta de este año, llegar a un excelente nivel a Juegos Nacionales. Ojalá que se den las cosas y que ojalá podamos tener apoyo para participar. La próxima válida de Copa Colombia será el 16 y 17 de mayo en la ciudad de Cincelejo.